Este era el momento en el que Josué, Julio y Daniel recibían la noticia. Serán tres de los seis representantes españoles que lucharán por ganar la decimotercera Olimpiada Científica Europea. Todavía no se creen que su equipo haya sido elegido de entre los diez que participaban en esta Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real. Pues sorprendido, yo creo sorprendido porque por lo que se ha comentado ha estado bastante ajustada la clasificación, porque las plas han sido difíciles y ha habido problemas con los equipos, que nadie ha completado todo y pues no lo esperábamos la verdad. El jurado, según la Vicerrectora de Estudiantes, lo ha tenido difícil y eso que ya tienen experiencia en evaluar porque es la segunda vez que se celebra en la Universidad de Castilla-La Mancha la fase nacional de esta Olimpiada. Ha salido muy bien, muy bien. Además, la gente de la Facultad está muy contenta porque se celebra en nuestra Facultad y creo que los muchachos que han venido también han quedado encantados de cómo se ha llevado a cabo los profesores. Se han volcado con ellos, les han puesto sus cosas dificilitas para que demuestren quiénes son los que saben un poquito más. El jurado ha destacado que los diez equipos que participaban en las pruebas experimentales de física y química, que este año han girado en torno al aceite, han trabajado de forma seria y rigurosa y esperan que competiciones como esta sirvan para despertar la vocación científica entre los jóvenes, además de fomentar las enseñanzas experimentales de laboratorio. De momento, los representantes castellano-manchegos no tienen pensado estudiar la carrera de químicas, pero sí las de medicina y biología.